y es así como va a comenzar lo que es el desfile de las marchas de la independencia patria acá en nuestro cantón san antonio así que ahí vemos ya todo está preparado para comenzar y vamos a estar dando inicio en breves momento ya la banda ya se encuentra ubicada canción No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.